Tenga el impacto que nosotros sabemos que puede tener en la realidad que estamos viviendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando planteamos esto, o cuando ocurre, aparece, digamos, las excusas. O sea, estamos más focalizados en eso. Por eso, estamos buscando más razones, más que razones para hacer lo que tenemos que hacer, buscamos excusas para no hacerlo. Es una frase que por ahí tenía. Digo yo, en algunos casos es muy difícil, en algunos casos es un loco de la guerra, en algunos casos no se puede, y eso tiene que ver con creencias, que alguien lo mencionó. Las creencias son las que justamente nosotros trabajamos para que no ocurran. Entonces, ¿cuántas creencias hemos superado? Que la mujer no puede votar, que el hombre no puede volar. No sé, ¿cuántas cosas absurdas que el muro de Berlín va a existir toda la vida? Y como esas cientos de creencias que se han destruido, ¿qué nos faltan los coches para pensar que algo diferente podemos hacer? Ese es el objetivo de esta conversación, encontrar cuál es el siguiente nivel para manejar esto que está pasando y qué es lo que podríamos hacer frente a un escenario que nos golpeó muy duro con la pandemia, que nos puede llegar a golpear muy duro con la guerra, porque son casi 50 días de guerra que ya estamos a llegar. Entonces, estamos en una situación complicada, porque que alguien tire el tiro para el lado que nos corresponde, nos pone en una situación complicada. Entonces, ¿qué vamos a esperar para que los coches hagamos algo? Y por último, en este tema, tiene que ver con el hecho de que al mismo tiempo la pandemia, yo siempre digo, fue uno de los procesos de coaching más poderosos que pudimos haber tenido, porque las personas tuvieron que crear recursos, tuvieron que arreglarse, tuvieron que fusionar, tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad, y lo hicieron solos, porque los coches en última instancia en ese momento estábamos, pero no estábamos a la altura de la posibilidad de que las personas confíen, tomen la decisión e inviertan. No sé si me siguen en el reformamiento, pero yo creo que hubo una cuestión que nos cambió el cliente de acá a dos años fundamentalmente. Ahora, ¿nosotros cambiamos? No. Entonces, si estamos en el Grow, que así empezó todo, ¿cómo vamos a Grow la profesión? ¿Qué vamos a hacer para hacer crecer la profesión y llevarla al siguiente nivel? Alguien me discutía el otro día que, ¿qué significa algo diferente, algo superador? ¿Qué hace falta? Si estamos bien como estamos, si las organizaciones y las asociaciones están cumpliendo su rol, ¿qué más hace falta? Si no aprende, ¿por qué es? Y yo creo que... No puedo decir que sea un necio, porque respecto a la opinión de otros, pero me parece que no está viendo lo que está pasando, que es lo que mostramos que pasaba en el mundo, y creo que necesita algo diferente. Nada más, eso me parece que es lo clave. Básicamente, estas son algunas humoradas que yo mandaba antes de que empezara la guerra, digamos, ¿no? Porque ya que los coaches somos articuladores y hacemos todo lo que podemos hacer, bueno, ¿quién se ofrece ahora a poder resolver? Hablar ahora o callar para siempre. Bueno, nadie habló y así estamos donde estamos. Y el tema del silencio. No decís nada para evitar conflictos y vivís en conflictos por no decir nada. Me encanta esta frase. ¿Les resuena? Sí, claro. ¿Podemos decir que hay un silencio donde no decimos lo que realmente nos pasa y en la profesión menos? Yo pienso que dadas las características o las condiciones en las que se está operando en el mundo y ante la amenaza cierta de que podemos entrar en una guerra de otro nivel, yo creo que a las escuelas les falta un ranquearse a nivel de formación en cuanto a elevar el nivel de conciencia de esa realidad que está ocurriendo en el mundo. Parece que preparamos a la gente para atender individuos solos, ¿verdad? Como entidades aisladas y no ampliar la mirada y ver qué podemos hacer a través de esos individuos para atender toda la situación que amerita que nosotros tengamos una postura distinta en el mundo. Por ejemplo, si yo sé ya lo que está sucediendo, nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos muchos saberes y entramos como a una fase de entendimiento donde podemos entonces ver las consecuencias de lo que está ocurriendo. Pero nos falta entrar a una tercera fase, diría yo, que es como, a ver, y cómo accionamos juntos para hacer eso, para buscar de alguna manera para armonizar las ganas de todo el que pueda para que se trabaje a otro nivel de conciencia de la gente. Porque si ya yo sé lo que sé, no me puedo hacer el loco, no me puedo hacer el desentendido. Si yo tengo, a ver, un nivel de concientización sobre la conciencia que yo tengo en este momento, yo voy a tener que operar distinto en mi mundo, en mi pequeño mundo. Yo sí creo, Gerardo, que si, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, que nos falta tejer, tejer comunidades más grandes, más amplias, para poder hacer cosas de mayor impacto en el mundo. Por ejemplo, la organización de Julio Olaya tiene una fundación y presentan, lo vi en un evento donde estaba Elena Espinal y Juan Vera, donde ellos presentan motivos para la esperanza y presentan casos de gente que se han, han venido pues en un proceso de transformación y han recuperado el bienestar para estar de una manera distinta en el mundo y presentan los casos con toda su historia. y la fundación de Julio Olaya trabaja en esa dirección. Entonces, sí creo que nos falta articular ese accionar para que pasen mucho más cosas o para intercambiar, por ejemplo, ideas, proyectos. Me encanta lo que decís porque yo coincido contigo dos cosas. El problema que dijiste vos no es el conocimiento porque el conocimiento lo tenemos. El desafío es la acción. Por más conciencia y por más conocimiento llegamos al nivel básico, digamos, de cosas que tienen que ver con la actitud. Yo que sé todo y quiero hablar del futuro del coaching porque si alguien pregunta, empieza esta conversación. ¿Hacia dónde creen ustedes que se diga el futuro del coaching? Y ahí empezamos a ir hacia allá o hacia acá. No nos ponemos de acuerdo al adelante. ¿Dónde es el adelante? Es allá o acá. Y ahí es donde Mafalda dice ahora comprendo por qué al coaching le cuesta tanto ir hacia adelante. Y esto me parece que es crucial en lo que vos decís porque conciencia parece que hay pero no alcanza. Está bueno todas las inquietudes y todas las iniciativas, la de articular que tienen quizás mucho más palabra que acción. O sea, con todo el respeto que a mí me merece, eso es un par de años en los que de repente decís bueno, pero hay que hacer un plan de acción concreta que para mí eso es lo que está faltando. Entonces, ahí es donde yo propuse digamos esta idea de poder tener la conversación que falta que reúna a todos. La conversación que falta es que en cada país las asociaciones, las escuelas, los coaches independientes y los federados de las cuatro asociaciones más importantes, obviamente hay algunas pero creo que internacionales no hay, se sienten en una mesa y empezamos a decir qué pasa en nuestro país. Porque lo que pasa en Estados Unidos es totalmente diferente de lo que pasa acá, lo que pasa en Argentina, lo que pasa con la profesión en Venezuela es totalmente diferente. Han habido algunos intentos yo sé en Venezuela he estado en alguna reunión donde se ha querido articular esto, pero salen los egos, salen las organizaciones que no pueden tomar decisiones porque los ICF dependen del deber ser, bueno, la IAC, etcétera, FICO con su discurso más complejo y la MSC que recién está floreciendo. Si hubiera una conversación, los coches suponen que somos expertos en conversaciones, para poder lograr acuerdos, algo podríamos hacer, pero ocurre esto, y por lo que ocurre esto no podemos ir a la agenda, y para mí ésta es los puntos mínimos que podríamos acordar entre todos para lograr una agenda efectiva y es lo que empezamos a hablar al principio, hay confusión, hay desconocimiento, hay falta de confianza. Pongámonos de acuerdo en algo que tenga que ver en lo que decimos coaching, qué es lo que decimos o qué es lo que no, mínimamente, independientemente de que cada uno tenga su técnica, qué es lo que mínimamente hacemos, logramos y queremos en un lenguaje común que la gente lo entienda. Después pueden haber las especializaciones. Una definición mínima y un lenguaje simple y sencillo, mi definición de coaching es lo más simple y sencillo es acompañar a las personas a abrir posibilidades para lograr sus resultados, eso es todo, y para mí desde ahí se desprenden un montón de cosas, hagámoslo simple, pero no digo que seamos la mía, pongámonos de acuerdo porque en Venezuela puede funcionar una y otra como un acuerdo que valide, digamos, un tipo de comunicación que clarifique lo que hacemos. Cuando hablamos de homologar una práctica no es unificar porque a veces me dicen bueno, vos querés unificar, no, para nada, cada uno tiene su cuestión, pero una práctica homologada significa una mínima garantía de práctica, mínimos estándares comunes, en definitiva vamos a ver por qué, una base de conocimientos mínimos que haga, uno puede seguir leyendo y aprendiendo toda la vida, el coaching se aprende, ¿escucharon a alguien con poco pelo que dice el coaching se aprende en la práctica? Yo creo que sí. Entonces, yo lo vengo diciendo también hace muchos años, pero el tema de la práctica es lo que te legitima y lo que te hace. Yo aprendí de la práctica, obviamente hice formación, cursos, di entrenamientos y lo que fuera, pero fue la práctica la única que me enseñó. Entonces, un plan para legitimar la profesión y esto para mí es importante. Durante muchos años compramos la idea de que era una profesión desregulada porque si nos regulaban iba a haber problemas. Y esto significó el beneficio para algunos pero el no beneficio para otros porque la regulación complicaría ¿cómo te puedo decir? O sea, no sé si me explico, ¿no? Entonces, se defendía la desregulación cuando de repente se podría haber articulado algo para entender que necesitamos estar, yo estoy hablando de esto de países, no tanto en el caso de ustedes que sé que es un país que está complejo en términos de lo que puede un gobierno entender sobre estas cosas. Pero hay que intentarlo y hay otros países que lo podrían haber hecho. Entonces, una conversación para ver cómo hacemos con las autoridades para que la profesión esté legitimada. Punto. Como los psicólogos que no hayan las cuestiones están a canasta familiar, nosotros no estamos todavía en la canasta familiar. Y cómo el coaching ayuda a enfrentar los desafíos en cada país porque de eso se trata, no se trata, se trata de que seamos algo que ayude a la comunidad en general y el foco común en la educación. Esta es la agenda que yo pregunto qué es lo que impide que esta agenda se pueda conversar en un evento de este tipo. Con todo lo que yo siempre digo, yo reconozco la profesionalización, la ética, las estandarizaciones, todo eso es otro canal. Estamos diciendo que encima de esto hace falta una conversación. Esa es la ecuación en la que me gustaría en última instancia saber cómo la ven que tenga que ver con una idea de una posibilidad de llevar la profesión al siguiente nivel si creen que esta es la cuestión. Porque mientras haya pandemia, y esto eventualmente tiene que ver con, no sé si me perdieron algunos datos de la pandemia que eran últimos, mientras haya pandemia, mientras haya guerra, mientras haya conflictos, mientras haya situación económica, mientras no se pongan de acuerdo, y esto está polarizando fuerte, digamos, entonces me parece que ahí algo tenemos que hacer porque yo siento que la gente lo ignora y por qué creen que lo ignora. Bueno, hasta ahí el planteo. ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Alguna idea? Una de las cosas siento que es lo que nombraron hace ratito, esos egos, esos egos de falta de voluntad también. Ahí viene el tema de que cuando vos hablas de eso, muchos hablamos de eso, algunos lo decimos, otros lo decimos, pero bueno, es cuando la gente se produce la ofensa, la gente se ofende. Los que están dueños del negocio se ofenden, los que sirven el negocio con todos los coaches también se ofenden, los que de alguna forma detentan un espacio se ofenden, y yo creo que por eso es que de alguna forma y así la estoy pagando, no hice una movida que tuviera que ver con costos, con plata, con negocio, sino totalmente voluntario y totalmente, bueno, así me fue, pero quiere decir que nadie me puede cuestionar, no hay detrás de esto cosas extrañas ni cosas complicadas, es una intencionalidad para sentarnos en una mesa y decir, bueno, che, si el diagnóstico este, por eso cuento con ustedes, si el diagnóstico este está cercano a la realidad, entonces de ahí podemos ir a la solución, que no sé si la tiene, pero por lo menos la intención, entonces cuando yo digo, bueno, la comunidad de Venezuela, ¿qué le falta para sentarse en una mesa con una situación tan compleja como la de Venezuela que necesita ponerse las pilas todos los días? que necesitan generar negocios, que necesitan generar un cambio de cabeza, que necesitan de alguna forma colaborar con una sociedad que está complicada, digo yo, no sé, yo como sea afuera no lo sé, pero ustedes me dirán, que las empresas deben tener desafíos, que las empresas deben tener temas que, entonces, es muy, es muy, es muy, ¿cómo le suena todo esto? esto es porque lo puse, esto es de hoy, o sea, se ve que estamos un poco mejor y que estamos un poco de alguna forma, este, bueno, los picos y las olas y todo lo que quieras bajó, en fin, pero el negocio y los remedios todavía siguen, pero eso es otro tema, ¿qué se les ocurre entonces con respecto a las posibilidades de algo así? A mí me parece que es posible, ¿no? Solo si hay una voluntad de coordinación, de ponernos de acuerdo en una medida mínima para hacer cosas, ¿no? En Venezuela la situación es muy complicada, nosotros tenemos que surfear aquí temas como los cortes eléctricos, la conectividad, los servicios básicos, en el Estado Zulia donde yo vivo hay gente que hace dos días de cola para echar gasolina, ese tipo de cosas es muy limitante, ¿no? Más, sin embargo, no nos hemos paralizado, pues, en el sentido de que hemos venido desarrollando recursos y acoplándonos un poco a las circunstancias desde el bienestar para poder sobrevivir, pues. Entonces, pero no, por supuesto, yo pienso que la comunidad que yo conozco, que es mi comunidad cercana de coaches, no tendría problemas para trabajar en una dirección mancomunada. Si hay un proyecto que nos coordine y que nos habilite, ¿verdad? Ciertas posibilidades de hacer cosas. Qué notable, ¿no? Pero yo creo que lo que está a mi alrededor, mi accionar más cercano, si es posible hacer cosas, pues, lograrlo, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros con los maestros. En mi caso particular, trabajo con la Fundación Empresas Polar en este tema educativo, en el tema de la educación y es bellísimo el trabajo que se hace a ese nivel, ¿no? De con los maestros. Yo creo que el trabajo con los maestros es clave cuando incursioné en el coaching educativo, que también lo propuse así para extenderlo antes de la pandemia, porque después se extendió solo y ya hicimos una formación y entendí lo que significaba el coaching educativo desde la experiencia de la persona que tiene 20 años en esto, un improvisado que sale a vender lo que tiene que vender. y con la experiencia y con una escuela y con generaciones que salen ingresadas como junior coach. Entonces, es maravilloso lo que se puede hacer y aprovechando esa experiencia. El tema es, yo entiendo, yo cuando escucho las historias de ese país y yo digo eso, alguien me dice, no, pero en Venezuela hay muchas Venezuelas. Venezuela y Venezuela que no tienen esos problemas, hay Venezuela que les va muy bien, hay Venezuela... O sea, me discuten, o sea, no me discuten, pero me dicen como que yo, no es que no digo, no hay posibilidad, están complicados, me dicen, no, eso es una parte, corríganme, no voy a decir quién lo dice ni cómo lo discuto, pero básicamente yo escucho las versiones de la gente con la que hablo y sé que se les corta la luz, que se les corta el internet, que tienen que hacer cola para buscar agua, que tienen que hacer... O sea, eso es dramático, o sea, es dramático. Mira, la encuesta de condiciones de vida del venezolano, el COVID, que se hace cada dos años, el 94... Hace dos años, el 94.3% de la población estaba en condiciones de pobreza. Y el año pasado se volvió a hacer la encuesta y el 94.7%, es decir, ya no hay manera de bajar más, ya tocamos fondo en esa dirección. Entonces, esas son las estadísticas a nivel nacional. que hay parcelas de poder que tienen otras condiciones de vida, pero es como dicen las estadísticas. Según las estadísticas, en Venezuela se come diariamente 3 millones de pollo y somos 6 millones, se supone que cada quien se come medio pollo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Supongo que no. Y en ese camino a la Argentina, le digo, porque los niveles de pobreza y los niveles de crisis se complicaron. Pero bueno, entonces, en eso que vos decís, ¿hay algo que los coaches podamos dar pasos articulando, viendo cuál sería el desafío más grande si no es esa agenda que yo pasé para la cual tenga sentido que los coaches se junten y conversen? Esa es la pregunta. Yo estoy de acuerdo con la agenda, o sea, por algún lado tenemos que comenzar, dice Gerardo, por algún lado tenemos que comenzar. Y yo creo, y yo sí creo también, y ahí coincido contigo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más estamos esperando? Exactamente, eso fue lo que yo dije ya hace, empezó en el 2017, yo esto lo regalé en el 2017, en el 2019 vino la crisis de Chile, en el 2020 ya vino la pandemia, en el 2021 se agravó toda la situación, en el 2022 viene la guerra, ¿qué más falta? Bueno, en el 2021 vino el fuerte cambio climático, pasaron muchas cosas, en Latinoamérica está pasando cambios muy radicales. Iba a decir algo que tiene que ver con, ah sí, yo, cuando se me ocurrió, digamos, dar un paso más, que es invitar a cada país a pensar localmente, no internacionalmente, y sentarse a conversar me dio mucho trabajo, y no se trataba de tener miles de personas, el principal coach de la historia cambió el mundo con 12 personas, si nosotros pudiéramos armar 12 personas con buena intención en cada país para juntar, para conversar, para promover, puede llegar a lograr hacer cosas interesantes, ¿estamos de acuerdo? Pero 12 personas que tengan que ver con la mezcla, una combinación, las ganas, la fe, de decir que es posible, y eventualmente, yo no tengo que estar ni quiero estar, yo lo que digo es, inspiro a que se arme, y que alguien se haga cargo, y que alguien hable con la señora ICF, o el señor ICF, con el señor Sovereign Coaching, con el señor, no sé ya quién está, ya sé, pero si existe, ¿existe? Entonces, que dejo una forma, y que se invite, o sea, no debe ser muy difícil, ustedes están en un país grande, yo estoy en un país realmente chico, conozco las tres, estuve, fundé dos, y soy socio fundador de la tercera, las organizaciones están acá, es un país muy chico, y bueno, yo trabajé mucho, porque cuando yo llegué no existía nada, pero Venezuela, que está mucho más desarrollada, y aprendí de la mejor, ¿no? Porque cuando yo empecé todo esto, no tenía idea, y le pedí, Ivonne, dame una idea de cómo se arma esto, y venite a que la gente reaccione, y Ivonne vino, y estuvo en la reunión con los coaches, para explicarles por qué había que armarse organizadas en comunidad, estoy hablando de 16 años, pero no te miento, tengo las grabaciones de las reuniones donde ella estuvo explicando qué era en ese momento COVECOP, y yo que no entendía nada de nada, porque nunca entendí nada de nada, empecé con eso, y después me metí en mi CF, que tampoco entendía nada de nada, y aprendía a moverme, y fue toda una cuestión de aprendizaje y de ganas, entonces, qué sé yo, me da la impresión de que el tema es animarse, romper el modelo del establishment, por eso yo soy un provocador, genero conflicto, no me quieren, no me peleo con nadie, pero digo las cosas que hay que decir y cuando las digo se enojan, porque por las dudas, yo no sé si esto afecta o no la profesión, lo que sí creo es que algo diferente tenemos que hacer, y es eso, es llevarla a un nivel diferente, con todo respeto, para quienes tienen experiencia en estándares y certificaciones y lo que fuera, pero hoy en día ese no es el centro del mundo, o sea, ¿me explico? no hace falta mucha cosa para poder, estoy hablando para barra, no hace falta ser un técnico electrotécnico para agarrar un enchufe, o sea, quiero decir que de repente esta promesa que se generó en la profesión que tenía que ver con que no estoy listo, el no estoy listo no lo creó uno, la conversación de uno, la creó el sistema, este no estoy listo que durante muchos años dijimos, bueno, sí, lo que pasa es que ya hice una formación pero me falta saber de PNL, pero me falta saber de esto, no, pero me falta saber de cómo hacer, yo lo viví, por eso soy yo el tarado, pero quiero decir, lo viví en muchos casos, no estoy listo, ¿y el ahora qué? ¿el ahora qué? Ponete a laburar, loco, es decir, hace falta muy poco para poder trabajar con la gente y poder tener la posibilidad de tener conversación, obviamente, yo tuve la posibilidad de practicar, practicar me refiero a tener clientes y de equivocarme con algunos clientes, pero de establecer mi propio sistema y tener certezas, pero básicamente entendí que hay un modelo que sirve, qué sé yo, que es usar las competencias, pero no es que vos tenés que saber, tenés que escribirte el otro libro de ontología y el otro libro de no sé qué para salir a tener un cliente, no, no, gracias a Dios cuando alguien dice tenés que tener que confiarles en vos, tenés que tener confianza en el cliente y tenés que tener confianza en un proceso, y si no tenés a vez nada, el proceso solo logra resultados, hoy en día hay un proceso de conversación muy básico que logra resultados, sí o no, pero nosotros estamos preparándonos para, como yo inventé, bueno, estoy, yo no fui al diablo, cada día se inventan organizaciones, cada día se inventan asociaciones y las asociaciones fueron creciendo, viste, asociación nacional de, asociación internacional de, confederación internacional confederación universal confederación mundial de, viste, que en estos últimos años se multiplicaron, yo que creé, yo creé la comunidad interplanetaria de coaching, esto significa una, que nadie me lo iba a poder ganar, o sea, nadie iba a poder ser más grande que eso, preparándonos para recibir a los extraterrestres, está en Facebook, pueden entrar, pueden sumarse, está hecho con cierto humor, pero esta cuestión de decir, bueno, qué nos falta, qué coaching deberíamos estar siendo para poder atender a los extraterrestres y llegar a hablar con nosotros, y ahí se puede proponer lo que uno quiera, está en Facebook, si se pueden sumarse, o sea, hay una cosa, viste, bueno, no sé, he hablado suficiente, pero se entiende la idea o no, claro, no, excelente, Gerardo, de hecho, quisiera rescatar que todo lo que hemos hablado, para, ya para, para ir cerrando el formato, del programa, es de una hora, y de repente, después podemos despedir a la audiencia, que nos va a ver en diferido, y seguir conversando acá nosotros, hemos estado, los coaches, teorizando demasiado, y hemos, nos hemos alejado de la acción, nos pusiste un número, que me llamó la atención, 12, 12 personas que pudiéramos estar, acá en Venezuela, 12 personas, allá en Uruguay, que pudiéramos ir generando, estas conversaciones, para pasar, de tanta teoría, a la acción, y comenzar a generar, esas, conversaciones, que, que hemos evitado, que no se han dado, para, ir avanzando, en ese proceso, de, crear realidades, y no, tal vez, tanta, tanta teoría. Gerardo, exactamente, siempre es un placer, conversar contigo, invitamos, a nuestra audiencia, a los que nos van a ver, diferido, a que visiten, nuestra página web, safecoachinggroup.com, todas nuestras redes sociales, en, estamos en, 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 en Twitter, es, en Facebook, en Instagram, y, en LinkedIn, como Safe Coaching Group. la idea es, que nos acompañen, un, cada dos miércoles, eh, a nuestro café, con sentido, en las próximas ediciones, estará, eh, nuestro, eh, CEO, eh, coach León García, y bueno, eh, ojalá podamos tenerte, pronto, nuevamente, acá en este espacio, León, este, Gerardo, para que, sigamos, hablando de esos temas, que, generalmente, no se hablan, y bueno, que, obviamente, son temas que tenemos que tocar, porque no todo es, eh, color de rosa, ¿cierto, Gerardo? Yo creo que nada es color de rosa, pero siempre la pregunta de todo esto, es, ¿qué te llevas, y qué acción podés hacer diferente a la que hacés hasta ahora? Entonces, cuando vos dijiste lo que dijiste, y me encantó como cierre, es, eh, moverse, es acción, hay, yo, hay una frase que no tiene mucho que ver con esto, pero que sí tiene que ver, ¿no? La gente exitosa, es la que hace un hábito de hacer aquello, que a los fracasados no les gusta hacer, en la medida que nos hagamos un hábito, que nos lleve a aceptar lo nuevo, a, a, a tomar riesgos, a, a practicar, a salir de la, de la zona cómoda, nada va a pasar, y es a, a, a parecer, como lo que yo digo, un provocador molesto de ir a hablar con la gente, y decirle, ¿qué te falta para, quiero decirles para terminar, que yo para hoy tenía una invitación, a las cuatro organizaciones, para sentarnos en la mesa a conversar, o sea, pero estoy hablando a nivel global, las tuve, en un ciclo de conversaciones, estuvo Magda Muck, estuvo, este, eh, la, la, la presidenta de FICOP, estuvo el presidente de MSC, eh, falta una, pero siempre cuatro, son tres las que pueden estar, y esta vez también hice la invitación para eso, y la que contestó, la, una de ellas contestó que no, porque estaba muy complicado con muchas cosas, esto significa querer seguir en la misma, porque, porque todos saben, la propuesta está puesta en distintos idiomas y demás, entonces, hay una resistencia que avanzar, y yo creo que hay que empezar al revés, y hay que empezar país por país, y decir, bueno, sentarse con, y venderles esta idea, este, con las fuerzas de Dios de ahí, eh, nada, tal, tanto, como quiero que no se empieza, mi nombre es Gerardo Silva, y ahí, por ese nombre, me encuentran en todos lados, estoy para acompañar, sumar, voy a estar en estas reuniones cuando se repita, un saludo a León, y un agradecimiento a la paciencia que han tenido, y a lo que han dejado, si está grabado, hay un aprendizaje, no sé si está grabado, pero, yo estuve grabando, yo estuve grabando todo, porque yo no veía la señal, y dije, no está grabando, eh, entonces, me quedo con muchas ideas, eh, me quedo con muchas ideas, la teoría, el explicar lo que sucede y no hacer, espero que los invites a algo diferente, nada más, esa es la idea. En una palabra, vamos a preguntar, eh, los que estamos presentes, eh, por ejemplo, Brígida, ¿qué te llevas de esta conversación? Esperanza. Genial. Elena. Bueno, deseo, deseo de que eso, de que esas conversaciones provocadoras, que den en todos esos espacios que está abriendo Gerardo Silva, estas asociaciones, y que haya unión, que haya unión, esa voluntad de unión entre todos. ¿Cuál es la acción que vas a hacer, Elena? No el deseo, porque el deseo tenemos todos. ¿Qué es la acción que vos podrías hacer, o que te cuesta, o que te animarías a hacer, para que eso suceda? Bueno, me gustó mucho ese planteamiento, de las 12 personas aquí en Venezuela, vamos a tratar de buscar eso. No, 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 soy muy molesto, soy muy molesto. Yo estoy funcionando como un cliente, cuando un cliente me dice, ¿vas a tratar? ¿Sí? Bueno, y hay una dinámica para tratar, que ustedes ya saben. Sí, 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 comprendo. Que es el lenguaje, que es la palabra que más neutralizo. Que no sea tratar, la pregunta es, solamente para dejar pensando, porque esto es lo que provocamos. Pero en ese sentido, no te estoy con esto, sino haciendo una práctica, que vos podés elegir. Pero es que a veces cuesta menos de lo que pensamos. Entonces, ¿a quiénes hay que invitar a conversar, que no tenga que ver conmigo, o no, yo puedo estar o no, de todos los que están en ese grupo, y de todos los que no están, que representen y que digan, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada más, es eso. Pero la palabra tuya ha sido deseos, que ahora se convierta en deseos de hacer algo, de acción, ¿no? Acción, claro. Seguí preguntando, Domenico. Elida, ¿qué te llevas? La palabra en acción, movernos a hacer lo que hay que hacer. Ok, esa es la idea, la palabra genera acción, ya lo tenemos muy claro. Una pregunta, ¿hay alguien que dirija este grupo, de Juntos Somos Más en Venezuela? Exactamente eso, hay gente que ha dicho que sí, que no, pero no hay nadie que lo dirija, porque justamente, yo no armé una fundación, un directorio, un esto, un lo otro, o sea, yo creo que hoy las organizaciones son diferentes, uno se para como líder, y propone, y en ese grupo, si están todos, que yo no sé si estaban todos, quienes conocen, quienes no conocen, y que ganas tienen de hacer algo, que sume, y que no va a atentar con ningún negocio, de las asociaciones, y quede claro, no vamos contra eso, que es lo que más defienden, el negocio, esto queda grabado, no me preocupa, los quiero a todos igual, así que, Venezuela está para eso, y hay mucha gente que está, en ese grupo, y gente que tiene ganas de hacer algo, y gente con la que tengo cierta confianza, así que bueno, vamos a promoverlo, pero no aparecen, ¿por qué? porque no aparecen, porque esta es la conversación más incómoda, es más preferible, que te repitan de nuevo, lo que es coaching, lo que es mentoring, lo que es esto, y lo que entonces, o sea, pero acá ya somos coaches, o sea, no sé si me explico, ¿qué más quieres aprender? Hoy, que no tengas la habilidad, de tener una comprensión, y lograr que alguna persona, se dé cuenta de algo, y tenga una acción, es mucho más simple, de lo que parece, ha sido un gusto, me quedo con todas esas palabras, les mando un abrazo, y nada, solamente agradecerles, gracias, agradecimiento, gracias, gracias a ustedes, gracias, espero haber satisfecho, las expectativas, gracias por tu tiempo, Gerardo, por favor, ah, lo que no saqué fue la foto, pero bueno, esta vez no la saqué, no, por favor, ah, saco una, porque, porque siempre lo hago, pero esta vez, este, siempre que estoy de espectador, saco la foto de todos los eventos, y no, y acá, voy a sacar una, con estas, con estas cosas, que me fueron, ah, sonreímos, y saludamos, y gracias, y ahí, tiene que haber salido algo, ahí salió, listo, un abrazo, se las mando enseguida, gracias, gracias, bye bye, gracias, valiendo saber, no, perfecto, gracias, no,